Seguimos con mi canal Javier Alien Ahora vamos a presentar los Terminator Acá vemos con la escopeta Y ahora Terminator 2 de la final Varios detalles Me acomoda Ahí atraemos un esqueleto de Taiwán Bueno, éste se llama La figura que tenemos Terminator Aquí vemos donde dice De NEC No sé si se aprecia Marca NEC Ahí está Bueno Nos vemos la próxima Adiós